Para el próximo 23 de marzo será la tercera fecha definitiva para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra tres sospechosos del asesinato de Harrison Salcedo, abogado que representó al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y al asesinado líder de la banda delictiva Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. El proceso de Luis Iván C., Darío Gabriel S., alias El Chino, y Elvis Fabián C. enfrentarán una audiencia preparatoria de juicio, nueve meses después de que se iniciara la instrucción fiscal con la detención y formulación de cargos del taxista Luis Iván C., de 46 años de edad. La muerte violenta de Salcedo ocurrió a tempranas horas del 28 de abril del 2021, cuando este viajaba a bordo de su camioneta rumbo a su oficina. Ocupantes de un automóvil atacaron con disparos del vehículo, produciendo la muerte inmediata del abogado. El volante de la camioneta de Salcedo. Los automotores chocaron contra las bordes de un cristal en la avenida República y 6 de diciembre, en el norte de Quito. Salcedo defendió al exmandatario Glass en la causa por asociación ilícita en Odebrecht, el cohecho pasivo agravado y el caso Sobornos 2012-2016, ambas con una pena en firme y denominado caso Zingue, el mismo que tiene la sentencia por peculado en primera instancia. Horas después de haber definido en Quito la audiencia el 11 de noviembre pasado, se registró un ataque a Emilio B., quien presuntamente sería testigo protegido dentro del proceso por el asesinato de Harrison Salcedo. En Quito, para última hora Ecuador, Josué Mendoza.